Bueno, ¿qué les parece si pasamos a hablar del conjunto millonario? Porque se reviene en partidos duros, bueno, el próximo por la quinta fecha frente al conjunto del Nacional. Recordemos que Melec viene de una derrota frente a Peñarol, no han querido, aunque ya la dirigencia está trabajando en el tema legal sobre lo que sucedió en Uruguay frente a Peñarol. Más bien ya el cuerpo técnico, los jugadores quieren poner su mente en lo que es el campeonato ecuatoriano, que les ha ido muy bien. Recordemos que Melec está puntero, recordemos que además de estar puntero está invicto, y no solamente eso, sino que viene con muy buen funcionamiento colectivo, con mucho vértigo, con una muy buena preparación física que realizaron en Argentina. Pablo Ceballos es la única interrogante, ¿no? Porque de alguna manera no hizo esta preparación física en Argentina, el técnico Quinteros ha dicho que está casi listo, casi listo. Pablo Ceballos debutó, debutó con gol, pero solo jugó 10 minutos el último compromiso, entonces tal vez le falte un poquito más de preparación física para estar los 90 minutos reglamentarios dentro del terreno de juego. Habrá que esperar, pero lo cierto es que frente al Deportivo Quito, Pablo Ceballos iría como titular. Melec va en busca de su quinta victoria en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Los azules, más punteros que nunca, se enfrentarán a el Nacional este sábado a las 18 horas en el Estadio Capuel. El cuadro militar llega con tres derrotas consecutivas y buscarán salir de la mala racha, mientras que los azules defenderán su invicto en la tabla. Ahora, por ahí, después de un partido, creo que fue muy bueno. Ahora solo pensar en el campeonato, ganar para seguir ahí arriba. ¿Cómo mantiene ese ritmo ascendente que tiene el equipo de Melec en el campeonato? Seguir haciendo las cosas muy bien, seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. Creo que las cosas por ahí no van a salir bien. Un equipo que, como dice, está necesitado de puntos. Va a venir a querer ganar acá, pero nosotros sabemos también que tenemos que ganar para seguir manteniendo ahí la punta. Oscar Bagui es uno de los jugadores que se ha convertido en un referente dentro de la saga del conjunto millonario, que hasta el momento es la defensa menos batida del torneo. Bueno, estamos ya mentalizados en el torneo y trataremos de seguir. Con pie derecho acá en el campeonato nacional. Sabemos que venimos bien y que tenemos que seguir en el mismo camino para poder seguir sosteniendo la punta. La única ausencia para este partido será la de Fulton Francis por expulsión. En su lugar podría jugar Diego Corozo. Para Cable Deportes, Paula Camposano.